Arremanguece macizo Y el consejo que te he dado, no se te vaya a olvidar Habla con el corazón, pero no confíes de más Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudar Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a respetar Aquí traigo siempre el dicho, nunca se me va a olvidar Que si tú te creas con lobos, aullar te enseñarás Pero usted es un lobo fino, que todo me enseñará Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira por donde caminas, no vayas a tropezar Cuidaremos la familia, nada le está de faltar Mientras que tengamos vida, la vamos a disfrutar Te lo vuelvo a repetir Yo soy tu padre ejemplar Usted es mi padre ejemplar De tal palo hasta la estilla Eso no puedo negar Hijo de tigre pintito, saliste igual que tu apá Llevamos la misma sangre, hasta en el modo de andar Tú eres mi mayor tesoro, la corona has de llevar Yo sé que no me has fallado y no me has de defraudar Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudar Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a respetar Aquí traigo siempre el dicho, nunca se me va a olvidar Que si tú te creas con lobos, aullar te enseñarás Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira por donde caminas, no vayas a tropezar Cuidaremos la familia, nada le está de faltar Mientras que tengamos vida, la vamos a disfrutar Te lo vuelvo a repetir Yo soy tu padre ejemplar Usted es mi padre ejemplar